Hermanos, hermanas, mientras el gobierno nos está distrayendo con sus divisiones internas, con la represión, con el cerco a la ciudad de Santa Cruz, al pueblo de Santa Cruz por su exigencia de la realización del censo, hábilmente, mañosamente, va entregando nuestros recursos estratégicos a las grandes corporaciones mineras camufladas como cooperativismo. Acaba de entregar la administración, la comercialización del oro a las cooperativas mineras para que las cooperativas ahora en adelante puedan ampliar su actividad hacia áreas protegidas, áreas de reserva. Y no solamente eso, también violando los derechos de los pueblos indígenas como es el derecho a la consulta. Porque en adelante ya no vamos a poder exigir la consulta porque le están obligando al Servicio Nacional de Áreas Protegidas, a la JAMA, a la autoridad jurisdiccional minera, para que hagan cumplir la ley contra el avasallamiento. Eso significa que calladitos tenemos que mirar a cualquier empresario minero que esté destruyendo tu territorio, que te esté despojando tu territorio, que esté contaminando ríos, aguas, bosques, lagos, lagunas. Hay muchos pueblos que están ya en peligro de extinción, pero ni eso les causa tristeza. Al gobierno le interesa la vida, no solamente de los pueblos indígenas, también del pueblo boliviano en su conjunto. Porque al contaminar el agua, al contaminar el medio ambiente, también está afectando la vida del pueblo boliviano. No hay conciencia que realmente están abusando realmente al pueblo boliviano. Durante dos días la ciudad de La Paz ha vivido días de terror, días de sosiego, días de miedo, y aún así les ha premiado a los cooperativistas entregándoles la riqueza nacional. Solamente van a pagar el 4.8 por ciento de impuestos. Y el resto del país tenemos que seguir trabajando las 24 horas del día y ganando mis solos sueldos, el 80 por ciento de trabajo informal. Pueblo boliviano, hermanos, hermanas, despertemos, ya no nos distraigamos, no pongamos en riesgo la vida del futuro de nuestras generaciones. Es hora de decirle basta a este gobierno corrupto, genocida, ecocida, etnocida, porque está matando a los pueblos indígenas, autorizando, promoviendo que se eche miles de toneladas de mercurio en los ríos. La verdad duele, duele el alma no poder hacer nada. Duele el alma de que el gobierno abusivo esté entregando, profundizando el extractivismo en Bolivia. Hermanos cooperativistas, yo les digo, pónganse la mano al pecho. Yo sé que ustedes tienen derecho a la vida, nosotros también, como personas, pero también el bosque, la biodiversidad, los peces, los animales, el río, mamayaco, mamacocha, tienen derecho a la vida, tienen derechos. Entonces, pues, no abusen de esa manera. Respeten las normativas, respeten la vida, no solamente de ustedes, del pueblo boliviano. ¿Acaso las cooperativas se han organizado para destruir la naturaleza? ¿Acaso las cooperativas se han organizado para discriminar a los pueblos indígenas, para discriminar a todos los que no son cooperativistas? ¿Sólo ustedes quieren tener dinero? No, hermanos. Si realmente somos hermanos bolivianos, pongámonos la mano al pecho, trabajemos por el país, trabajemos por el futuro de nuestros jóvenes, de los que vienen por detrás y no así como ahora están saqueando los recursos estratégicos como es el oro. Por favor, pónganse la mano al pecho. Basta de abuso. Basta. Ya no podemos aguantar más. Demasiado están abusando al pueblo boliviano.